María Campesina, desde tu hogar labriego, da a Castilla tu paz. María Labradora, caliente de tu horno, parte para nosotros un poco de tu pan. Te vi siempre inclinada como espiga fecunda sobre la llamarada ardiente de tu hogar, trajinando amorosa para tus muchos hijos que, alegres, con el alba, salieron a sembrar. María Labradora, que con tus propias manos me ofreces esa agua que mi sed calmará. Tus días y tus noches son para mí, María. Tú preparas mi arada, mi siembra y mi cantar. Sencilla Labradora, capitana de sueños, en tu barco de roca sobre el dorado mar, Tú me lo has dado todo envuelto en humildades, como el que nada hace, como el que nada da. Tú me diste a tu hijo, destrozado y sangriento, como racimo pleno pisado en el lagar. Soy de Castilla, madre, y saben ver mis ojos la inmensa lontananza de tu amor sin final. Tú me lo has dado todo, María Labradora, y mis manos vacías nada te pueden dar. Pero, con alma alegre, al volver de la siega, caliente de la tierra, te quiero colocar un manojo dorado de espigas de Castilla en tu frente morena. María, no puedo darte más. Acepta, de este hijo que trabaja tu campo, esta corona humilde que tu campo me da. María Campesina, desde tu hogar labriego, da a Castilla sus trigos y a mi alma tu paz. Y, cuando al ser de día, sentados a la mesa, tu hijo primogénito, el mejor del hogar, cuando mi hermano madre te presente su hogaza, párteme con tus manos un poco de su pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!